muy buenas mi queridos amigos de youtube por aquí le estamos saludando desde el canal aprendizaje eficaz en esta ocasión vamos a traer un nuevo vídeo para el canal aquí tenemos esta lata de leche canexio si usted era personas que utiliza esto para abrir latas yo quiero darle un consejo y es decirle que no debe utilizarlo cada cosa tiene su instrumento específico y en días pasados mi madre tuvo una herida en una mano por eso traigo este vídeo para aconsejarle que no abra sus latas con cuchillos porque realmente no se hicieron para eso para abrir latas sino para cortar entonces yo quiero presentarle un instrumento que es una relata como éste que tenemos aquí y que es un instrumento bastante económico aquí en dominicana éste me costó unos 120 pesos que son aproximadamente dos dólares algo bastante económico y que es muy eficaz para abrir latas en casa entonces vamos a probar para ver cómo se utiliza este instrumento aquí vemos el instrumento se puede abrir vemos que tiene esta rueda aquí que como filosa que sale con esa que vamos a abrir la lata y esta que tenemos como dentada que está fija esta es la que agarra el otro lado de la lata entonces para abrir la lata con este instrumento que es el que realmente está hecho para abrir latas como ésta que tenemos aquí lo que vamos a hacer es que vamos a abrirlo así de esa manera lo abrimos tomamos la lata e introducimos así de esa manera que nos quede así luego apretamos cuando suene ahí ya cortó y luego con esta palanca que tenemos aquí del otro lado comenzamos comenzamos a girar y como usted puede ver la lata comienza a rotar va abriendo su lata de manera fácil sin ningún tipo de peligro de poder cortarse usted puede abrir una lata fácilmente con este instrumento manteniéndolo siempre y de ese modo ya tenemos abierta la lata estaba vacía porque ya la habíamos abierto previamente pero como usted puede ver queda un abierto bastante bonito no tiene que usar guchillo para abrir lata sino que vaya a una tienda y cómprese uno de estos que son bastante barato bastante económico vamos a hacer una prueba más vamos a probar con esta sardinas vamos a abrir esta sardina también entonces como ya le dije usted abre el abrelatas y lo inserta de este modo luego aquí en los mangos aprieta hasta que haga ese sonido y luego con la palanca comienza a girarla en ese sentido hacia adelante comienza a girar y como usted puede ver ahí va abriendo la lata la puede dejar hasta ahí y luego con la ayuda de un cuchillo simplemente la levanta como usted puede ver es una manera facilísima de abrir una lata utilizando este instrumento que es el instrumento que realmente está hecho para abrir latas entonces amigos nunca más vuelvo a abrir su lata con cuchillos porque se puede cortar como ya le dije mi madre en días pasados se hizo una gran herida en la mano abriendo una lata de esta y eso me motivó para ir a la tienda comprar este abrelata y además para hacer este video para que usted en su casa pueda comprar su abrelata y no tenga que arriesgar su cuerpo y tener que darse una herida entonces amigos esto ha sido todo si le gustó el video por favor regálenme un like suscríbase a este canal y comente también ahí abajo cualquier video de cualquier artefacto del hogar que quiera que reparemos y estaremos haciendo el video nos vamos a ver en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias!